Y esto es para que lo baile, baile, baile Oye mi tambor, oye mi tambor Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Otra vez para toda la gente del México y la Unión Americana Gracias.